... Seguimos en la quinta pata de la noticia. Habitualmente en este rincón de los jueves dialogamos con colegas intelectuales sobre la actualidad de la Argentina. Esta vez vamos a hacer una cosa rara, que es hablar con dos dirigentes políticos que además se le animan al periodismo y a la televisión. Cristian Castillo y Nicolás del Caño, los dos gracias por venir. Se van 29 emisiones de La Izquierda Diario TV. Además son youtubers, porque es solo por YouTube. Sí, es un programa que es parte del proyecto que lanzamos de La Izquierda Diario, el portal del diario de La Izquierda y que el programa de televisión que se emite por Internet, como decís, por YouTube, que a veces también lo difundimos por Facebook, tiene la intención de complementar todo lo que tratamos de hacer, que es por un lado expresar toda la lucha de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, en este momento donde están siendo protagonistas de enormes movilizaciones, por ni una menos, y también dar la visión y el punto de vista de la izquierda en la realidad política nacional. Ahora, ¿pero se ponen en el lugar de periodista? O dicen, bueno, voy a tratar de dejar de lado un poco lo que pienso y pregunto desde el lugar del periodista que se supone que debería... Mirá, te diría un periodismo militante si no estuviese bastardeado en términos, pero lo hacemos desde un punto de vista, pero tratamos de que lo que hacemos tenga interés, tanto en La Izquierda Diario TV como en el diario, donde, por ejemplo, nuestro compañero Fernando Rosso ha hecho algunas entrevistas que han tenido un rebote muy grande, como la de Julio Blanc, la de Horacio Barbíz, que ahora el domingo viene la de Mario Weinfeld, la de José Nathan, digamos, donde creo que han tenido logros periodísticos, porque hacemos algunas preguntas que quizás en otros ámbitos no resuenan o no salen. O sea, no solamente sentar ahí a alguien que piense como ustedes, sino también poder preguntarle a otro. Desde ya, desde ya, y dialogar y debatir sabiendo que nosotros lo hacemos de un claro punto de vista, como es en general, diríamos nosotros, el periodismo que tiene punto de vista, que no hay neutralidad, no hay esa supuesta independencia que se escribe desde la nada, como no se hace teoría, como no se, bueno, política de ella. Pero, sin embargo, hay un discurso de la política, se presenta como gestión ideológica y que mucho tiene que ver en cierta narración del gobierno de Cambiemos, que no es así, que se hace, con el cual se pretende pasar cierta visión del mundo. Ahora vamos a tratar de, si llegamos con el tiempo, de pedirles desde su rol de periodista de analizar un poquito estos 10 meses de Macri. Pero, creo un poco la cocina del programa. ¿Cómo llegaron a elegir a los dos candidatos conductores? Digamos, ¿fue como se armó una lista en el partido? ¿Tenieron las caras más conocidas? En parte puede ser por eso, y también, bueno, era una forma de poder dar a conocer la voz de la izquierda, los puntos de vista que nosotros tenemos sobre la realidad política, y en ese sentido, un poco sí, tiene que ver con quizás ser más conocidos. Y creo que, es decir, nosotros hacemos un trabajo con un equipo enorme de compañeras y de compañeros que hacen una producción que quizás es distinto a otros programas. Digo, por ejemplo, te doy un ejemplo, hace un tiempo viajé a Mendoza, estuvimos recorriendo directamente, estuvimos en Las Viñas, donde están los trabajadores allí, bueno, comentándoles sobre un proyecto de ley que nosotros impulsamos para que accedan a la jubilación anticipada a los 57 años, y bueno. Y se donde es un informe, o sea, combinar la militancia con el informe terrorístico. Claro, y nos decían, bueno, nadie nos escucha, nadie nos da un micrófono, o además, digo, de que nosotros es nuestra militancia, defender los intereses de los trabajadores, digo, pero poder dar a conocer esa voz, para nosotros es fundamental, y bueno, todo eso requiere todo un trabajo militante que lo hacemos con todo un equipo, y la verdad que al principio todavía sigue siendo complicado, digo, nosotros la mayor parte de las veces vamos a entrevistas con ustedes. Están en el lugar del otro lado. Del otro lado, exactamente. Ahora, hay una cosa que es de lo más sonsa, que es, hola, buenas noches, se saludan entre ustedes, se dicen, es ridículo, nos estuvimos viendo toda la tarde. ¿Cómo fue ese primer tránsito? Ah, bueno, lo vamos manejando. Lo vamos manejando, hasta que nos acostumbramos un poco en el programa. Creo que está bien, y a veces hay también satisfacciones. Por ejemplo, uno de los programas tuvimos con compañeros delegados de fábrica combativos, y hoy unos de ellos acaban de ganar la comisión interna de la empresa Mondelez Victoria, la ex Stani, a la burocracia de Daer en el Sindicato de la Alimentación, 380 votos contra 307, lo cual es significativo, porque frente a la tregua de la conducción sindical, que no ha hecho nada para defender el salario, para enfrentar los despidos, para frenar lo que ha sido una transferencia grande de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, del otro lado los trabajadores eligen delegados combativos. Bueno, parte de estos compañeros tuvieron uno de los programas que hicimos contando cosas de la fábrica que por ahí no se saben, como los trabajadores que quedan, que ellos lo llaman los rotos, porque por los ritmos de trabajo y las condiciones que tienen que enfrentar llegan a los 40 años y no pueden más. Ahora igual ni se proponen dejar de hacer militancia mientras hacen el programa. No, nosotros damos nuestro punto de vista, igual te doy un dato por lo que dice Cristian, además de que van compañeras y compañeros trabajadores opositores a la burocracia sindical, también lo llamamos a Daer en una oportunidad, llamamos, bueno, el teléfono de Moyano, este que siempre estaba el contestador, también para... O sea, intentaron hablar con otros que no sean los más cercanos. No, nosotros, por supuesto, hablar y cuestionar y preguntar por qué hoy por hoy la burocracia sindical, la conducción de la CGT, no ha hecho absolutamente nada, no ha movido, salvo la manifestación el 29 de abril, planteando la ley de antidespidos que después betó Macri y después de eso no hubo un paro. Contaron igual los casos de Verbisky, de Blanc, también hubo una mesa con algunos intelectuales kirchneristas que compartieron, que fue parte del programa uno de ellos. ¿A quiénes con insistencia llaman, que les gustaría entrevistar en el programa y obviamente, o por ahora les están diciendo que no? No, no nos han dicho que no en general para el programa, te digo que llamamos, hemos tenido buena respuesta para venir, para poder dialogar, para conversar, para debatir. ¿Tuvieron que remar alguna entrevista? No, no, tuvimos, es decir, nosotros lo hemos planteado claramente, cada uno que viene da su punto de vista, nosotros vamos a hacer preguntas, damos nuestro punto de vista, bueno, vos lo sabés como, muy bien, siempre que se pueda dar inclusive un cruce o quizás una discusión en términos duros, pero siempre con respeto. Ahora, decían un momento, porque nadie nos daba lugar, la decisión que tomaron de construir este programa de televisión que sale por internet, ¿tenía que ver con eso? O sea que no nos dan lugar, ¿lo hacemos nosotros? Mirá, nosotros presentamos una carta acá en el canal y planteamos que tendría que haber un espacio para todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, de trabajadores, etc., que en la televisión pública o en la radio pública también, tener un espacio, ¿no? Tener un espacio para que sea verdaderamente... ¿Pero cómo se repartiría? Porque si es así, la mayoría le quedaría para el gobierno. Y ahí uno dice, entonces salís perdiendo. No, bueno, eso se podría establecer de distintas maneras. Hoy por hoy, digamos, nosotros verdaderamente, desde la izquierda, si bien en algunos programas como el de ustedes podemos participar, en otros también, en muchos otros directamente, no tenemos acceso. Ahora, con esa idea no se cae en el riesgo de que finalmente no es que deja de ser una televisión gubernamental, termina siendo una televisión, bueno, pluripolítica, pero en definitiva termina siendo partidario de sectores. No tendría por qué ser la totalidad. O sea, vos tenés 24 horas la televisión, tenés cierto... Un porcentaje debería ser. Una parte podría estar dedicada a que, y cada uno después verá si logra audiencia en el programa, porque lo que hace es algo de calidad, interesa, llega a un público determinado. Sabiendo cómo se deciden la mayoría de las cosas en el partido de ustedes, en el frente izquierdo también, para armar el sumario del programa, ¿hacen asamblea? Bueno, hacemos reuniones y tenemos nuestras discusiones, por supuesto, porque además tenés tiempos, tiempos, y en esos tiempos hay que sintetizar y elegir cuáles son los temas que queremos destacar, que aparte es una agenda que permanentemente el gobierno instala agenda, todas las fuerzas políticas, los medios de comunicación, instalan su punto de vista, y bueno, nosotros tenemos que instalar también una agenda que es de los trabajadores, de las mujeres. Para hablar concretamente lo que hoy está en el tapete, la discusión alrededor de cómo se combate la violencia machista y el Estado que hoy es responsable por no tomar medidas mínimas. Nosotros estamos exigiendo una ley de emergencia contra la violencia de género y eso se nos da la espalda completamente. En Mendoza también ha habido una discusión alrededor de este proyecto, luego de los aberrantes casos de los femicidios, etc. Y el gobierno de Cambiemos ha dicho directamente que no es necesario. Y el Estado, fíjate que el otro día lo mostramos en el programa, el refugio en la capital federal para las mujeres víctimas de violencia, que es uno, y las condiciones en la que está. En toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hablando sobre la violencia machista, ¿por qué dos conductores varones? Bueno, nosotros lo definimos en el momento a partir de esto que decíamos anteriormente, de cómo nosotros por tener... Por ejemplo, podría haber estado Miriam Bregman también en el lugar de alguno de las mujeres. Ahora, como ella está diputada ahora, nosotros rotamos en las bancas, que es una característica de frente izquierda, entonces rotó Nicolás en diciembre del año pasado, yo había rotado en junio, entonces quedamos un poco más liberados para la actividad. Miriam está en el Parlamento con un trabajo muy intenso, donde creo que está cumpliendo un gran rol como vocera también de las luchas de conjunto del pueblo trabajador, y bueno, entonces, espero perfectamente, podría estar Miriam trabajando con nosotros. Si Rotan estaría Miriam. Debe ser, estaría ahí. Sí, sí, hubo otra compañera. Y una cosa importante de lo que vos preguntabas antes, en el diario digital nosotros hemos tenido un salto muy grande en la audiencia, o sea, estamos tratando no solo de hacer un diario de opinión, sino de ir fijando agenda y muchas noticias de lo que ocurre en muchos hechos, por ejemplo, la primicia de que la izquierda combativa ganó a la interna de la ex-Stani, la van a encontrar en el diario, no la van a encontrar en otros portales que no tratan... La conté acá, obvio, pero digo, en los portales digitales no va a estar, y es parte de una red de diarios en 11 países, en 5 idiomas, que estamos mostrando esa ambición de la izquierda de tener esta presencia, porque el sistema mediático en el kirchnerismo quedó dividido en dos, lo que los kirchneristas llamaban la corpo y sus derivaciones, y la corpo con K, que podríamos decir que era la visión oficial. Entonces nosotros tenemos esa voluntad de terciar en tratar de moldear un sentido común y dar una visión de las cosas. Ahora, ¿todos son militantes los que hacen el programa, o también hay empleados a quienes les pagan por...? Me refiero a los técnicos o a lo que sea. No, no, son militantes, algunos compañeros y compañeras, inclusive no forman parte de nuestro partido, pero son colaboradores. No, digamos, el estudio lo alquilamos, ahí sí trabajan, los técnicos vienen con el alquiler del estudio. Se apagan el estudio, sí, sí. Ah, ok, los técnicos vienen con el estudio. Claro, claro. No es que lo hacen en un espacio del partido. No, 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 en un estudio. Nos quedan dos minutitos. Uno quería preguntarle, ¿se ven después del programa? ¿Se miran? Sí, sí, lo vemos. ¿Ven el programa? Lo vemos, por supuesto, por supuesto. Y ahí vemos la... Y ahí nos vamos criticando. Estamos criticando, ahí vemos. Nos vamos a mandar mensajes. Che, esto es lo que hiciste, lo que dijiste. Y para finalizar, y apelando a este rol de periodistas, menos militantes, previamente quería una evaluación, se han dicho muchas cosas, sobre estos 10 meses del gobierno de Mauricio Macri, pero intentando que sean los periodistas los que lo hagan. Bueno, mirá, realmente los 10 meses del gobierno de Macri, creo que ha sido claro que ha sido castigar el bolsillo de los trabajadores y esos son datos concretos. Digo, eso no hace falta repetirlo. Cualquier trabajador, trabajadora que nos está viendo, lo sabe, lo vive cotidianamente. Y en el Congreso Nacional, en la realidad política, las fuerzas políticas que se dicen opositoras, como por ejemplo el Frente Renovador de Sergio Massa, o Margarita Stolbic, han sido sirvientes de Macri, sin ellos las principales leyes no podrían haberse votado. Lo mismo, el Frente para la Victoria tiene mayoría en el Senado, fue gracias a ellos las principales leyes y los gobernadores que aplican el ajuste que están aplicando y por eso para nosotros es fundamental que el Frente de Izquierda, como lo venimos haciendo, estando en cada una de las luchas que dan los trabajadores, las mujeres y la juventud, se postule como una alternativa política que el caño no cumplió. Voy a cambiar la pregunta y voy a ser muy breve. Muy breve. Imposible, imposible. Una medida que como periodista Cristian Castillo le haya gustado el gobierno de Mauricio Macri. No, no, no me gustaron las medidas de Mauricio Macri. Nada, nada para destacar. No, 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 no. Creo que lo que hay para destacar es que mucha gente se le está poniendo en contra a un gobierno que tiene un tercio de deseos, ¿no? Que creo que ese es un dato para dar, que habla por sí mismo y que la definición de Macri de que el Estado representativo moderno es una junta que administra los negocios comunes de la burguesía quede en evidencia, ¿no? Antes de terminar, paso a una invitación muy breve. El 19 de noviembre el Frente de Izquierda es un gran acto en el Estadio Abierto de Atlanta, así que los invitamos a todos para justamente poner en pie una fuerza de los trabajadores. Gracias a los dos por venir. Revista Ideas de Izquierda también. Otro archivo. Nos fuimos, volvemos el próximo lunes a las 21 horas como siempre para seguir debatiendo porque para nosotros el debate es un servicio público. Chau.